Lo peor de todo es que la consecuencia del engaño es que los trabajadores de Delfi siguen en paro, mientras que otros se lo han llevado caléctito. Entonces, yo hoy le exijo a Susana Díaz que le dé una explicación a los trabajadores de Delfi de por qué la Junta de Andalucía ha beneficiado a dirigentes socialistas planteando una formación que ha sido una farsa, que al final el resultado es que esa formación no le sirve, ni le homologa, ni le certifica para poder hacer un empleo. Lo grave de este asunto no es solo el fraude a beneficiar a una empresa vinculada al Partido Socialista, es que al final la formación no le sirve para nada, que es peor.